Un mecánico fue baleado por sujetos motorizados la noche de ayer lunes, mientras éste se encontraba regando unas materas en la terraza de su vivienda ubicada en la carrera 22 con calle 34 del barrio San Martín, el sur de la ciudad de Valledupar. Se trata de Carlos Alfaro Arevalo, de 62 años, quien luego de recibir el impacto con arma de fuego, fue auxiliado y transportado a la clínica médicos, donde después de ser atendido por los galenos de turno y tras ser sometidos a exámenes de rayos X, le informaron que la herida fue superficial y que no le afectó el cráneo ni la masa encefálica. CNC Noticias dialogó con Silavis Alfaro, hija del herido, quien aseguró que la bala rebotó inicialmente en el tejado y luego impactó sobre la humanidad de su papá. En la puerta de la calle, regando una matica que tiene ahí, y de pronto se sintieron los tres disparos y él cuando se vio fue la cara llena de sangre, él sintió cuando el disparo pegó en el techo y le rebotó a él. Pero gracias a Dios no pasó a mayores, es solamente como un aruño, no sé, estamos esperando el cirujano para que él defina si tiene o no alguna esquirla ahí en la parte afectada. En la puerta de la calle, como le digo, él no vio si eran dos motos, tres motos, él no vio, él solamente sabe que pasaron unas motos y hicieron unos disparos. Pero él no se percató de cuántas personas iban en moto o si iban dos motos, no, él no se percató de eso. El médico me dijo que estaba fuera de peligro, sino que la palabra para darle salida la tiene el cirujano. El herido está a la espera del diagnóstico del médico especialista, quien será el encargado de darle de alta en las próximas horas. Uniformados de la policía acudieron a la escena quienes lo acordonaron y efectuaron las pruebas de balísticas e indagaciones pertinentes para esclarecer el hecho sangriento.